¡Suscríbete! Los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? Desde luego. Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada. Sí, sí. Me preocupa que Shinnok pueda volver. He intentado hablar contigo. Me temía lo peor. Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa. Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños. Debo retirarme a la cámara de Jinsei. Recuperarme. ¿Entonces estás a punto de recuperarlo? ¿El amuleto de Shinnok? No lo sé. Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención. Cuando me rejuvenezca, consultaré a la General Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra. Ojalá fuera mortal. Cuánta belleza. Es como mirar a los mismos dioses antiguos. Tengo la esperanza de que podamos usar esta crisis en nuestro favor. ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. Captúralo y podremos obligarle a liberarlas. ¿Liu Kan y Kunlao recuperados? Supongo que es posible. Siempre que Quan Chi viva. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kunlao y Liu Kang eran como mis hijos. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Como dijo el maestro Bo Raicho, los maestros Shaolin van en ese barco. Él habló de dos barcos. Uno ha desembarcado. Debemos averiguar su destino. Hablarán. Yo me ocuparé. Sin medidas extraordinarias. Asaltaron la Academia Gusi. Mataron al maestro Wen. Aún con Tarkatanos, hay líneas que no cruzamos. Sí, los Raiden. ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra. Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo. Liu Kang derrotó a Shansu. Vencerá a Shao Kahn. En su momento, Kunlao. Liberemos a los Shaolin. Todos a bordo. Esta zarpará con la marea. Estamos listos. Shao Kahn exige que los rehenes no sufran daño. Sus heridas no son mortales. Eso espero, Baraka. Por tu bien. Y por el tuyo. Hazles daño y responderás ante mí. ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? ¡Ven, Palahei! ¡Para acá! Amenazas vanas a Raiden. No verás el torneo. ¡Ven, Palahei! ¡Ven, Palahei! ¡Ven, Palahei! ¡Ven, Palahei! Mi dolor estaba predestinado. ¡Vamos! Regresarás a los páramos sin ningún premio. Hacia un lado. Tanto poder. ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad y luz. Protejo la tierra. A esta no le importa la tierra. Y no reza a ningún dios. A esta no le importa la tierra. 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 A esta no le importa. A esta no le importa la tierra. 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 A esta no le importa. A esta no le importa la tierra. 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 Este no es tu destino, Ryukan. ¿Misiones, Raiden? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que va a ocurrir. Tu mano fue la que me puso aquí. Un error que me atormenta hasta hoy. Te lo agradezco. Me liberaste. ¿Los dioses antiguos a los que te sometes? Ayudaré a Sinnoh a arrocarlos. ¡Ajú! ¡Los dioses antiguos a los que te da necesario! ¡Chau! ¡Los dioses antiguos! ¡Cuidado! ¡Los dioses antiguos a todos los que encuentren. Tu dolor estaba predestinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráedmelos! ¿O no? ¡Al bosque! ¡Venga! Ellos callados. ¡Hábiles! ¿Bermak? Los percibimos, pero el bosque está lleno de armas. Sí. Muy cerca. ¡Volvo en tierra, divinos! Te veo. ¡Jackie, cuidado! Hazle daño y responderás ante mí. ¿Te estás divirtiendo? ¡No! ¡No! Repta bajo la roca de la que saliste. Quieto. Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí, sí. Borroso, pero... Mejor. Qué belleza. Más luego. Tú eliges. Ermac es mío. Él es la cría de Jackson Briggs. Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Cogimos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. No. Por eso estás perdiendo. No. No ganas puntos de simpatía. Por ti, papá. ¡Llaga! ¡Aplasta, aplasta, Thor! Tus ojos brillan. ¡Quiero sacarlos! ¡Locos! ¡Trampa! Basta de trucos. Una paliza en toda regla. ¡Por qué! ¡Pobrecito! 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 Por eso estás perdiendo Yo juego en serio ¿No lo viste venir? ¿No lo viste venir? Dos contra uno Muy bien Sabemos que Deborah está aquí ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado No intentes enredarme ¿Se lo dices? A una Tiene que saber... Luego... Os mataré a los dos Sino que está libre Está en el Templo del Cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra Los cielos hierven La Tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Sino Con vuestras cabezas Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn Es tarde para la Tierra Él es ahora su señor La próxima He de bloquear ¿Quieres más? ¿Quieres más? Te equivocas de batalla No eres para tanto No eres para tanto Mala elección Ya basta Joder No sé vosotros Pero esto es mi sueño Tienes sueños raros Esclavos Moriréis esta noche ¡Nito! Permanecisteis unidos contra todos los pronósticos Guerreros inferiores no lo habrían conseguido Gracias, Gran Maestro Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior Pasad al Templo del Cielo La Tierra depende de vosotros Lorsinoc casi ha acabado Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible La invasión puede empezar Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia Cuando el reino caerá Cuando el reino caiga El camino a la victoria será nuestro Informa a Lord Shinnok De que los Rony y los Oroki están listos A su orden Nos soltaremos contra la Tierra ¿Has encontrado el portal de Raiden a los cielos? Sí, pero está protegido No podemos pasar Es inaceptable Cuando la Tierra esté destruida Completaremos la venganza de Lord Shinnok Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos Ven ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos Se acaba todo Lo pillo Kun Lao Verlo así O acabamos con esto Nos reuniremos en la máquina de café del infierno Vamos Te ha contado tu madre lo que les hice a sus amigos Los maté en un abrir y cerrar de ojos ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos mirados en la vuelta Ven con nosotros Y te daré una educación de verdad ¡Encambia! 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 ¡Por qué!" ¡No ¡Por qué! ¡Ad bugar de los cielos! ¡Por qué! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! Buena oferta, mami querida. Pero paso. ¡Abajo! ¡Atrás, princesa! ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Muchas gracias. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡Ventíadores! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Así sea! ¡Ahora me temirás! ¡Aaah! ¡Sí! Esto se va a poner feo. Otra cage, charlatana. Otra cage, charlatana. Jackie, no es nada, como en el Kurdistán. Marchaos. Jackie y yo nos ocuparemos. ¿Qué? Solo observaríamos. Ni pensarlo. Mierda. Id con cuidado. Nos vemos después. Mierda. Mierda. Escargas crecerán en tu interior. Roerán tus entradas. Por los dioses. ¡Papá! Primero el padre, luego la hija. ¿Crees que sabrán igual? ¡Papá! Primero el padre, luego la hija. ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Papá tu sufrimiento, disfrutados! 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 Hola, bollito. Soy algo mayor para bollito. No. Ve por Shinnok. Pero... ¿Te quiero? ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Es apropiado que extermine a todos su linaje. Si lo quieres pasarás por encima de mí. Sí, eso está mejor. Observa, señorita Cage, cómo desgarro la carne de tu padre. Esto es lo que esperan los que me desafían. Una muerte atroz, exquisita. ¡Hijo de perra! Hostias. Lo llevamos en la sangre. El poder de tu padre no te salvará. No esperes sobrevivir. ¡Papá! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Gracias! 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 ¿Fuiste tú? Genial. Cassandra Cage. Ponme... en el Jinsei. ¿Qué? Pero... ¿Te matará? Debo... purificarme. ¡A prisa! por el Jedi. No quiero. No tienes que recorrer. cried realmente. ¡Ah! ¡Ti! ¡Jokashimashu! ¡Ah! ¡Jokashimashu! ¡Rudy it's not! ¡No no! ¡Bienばい! ¿Que qué? ¡Aaaah! ¡Aaaah!! Retirémonos. Ese paseo... ¿Lo aplacemos? Sin paseos. Piscina. Con cócteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar que... me preocupaba que empezaras a ligar. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa, guapa, salva el mundo... Mi trabajo aquí ha terminado. Por aquí. Aquí. Aislad a Shinnok y Devora. Y traed al médico. No pasa nada. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Cass le dio bien a Shinnok. Me lo creo. Y tú... ¿Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny? ¿Lo has oído, Cass? Me ha llamado a Johnny. Como pensé. He permitido durante mucho tiempo que la tierra sufriera los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos. Pero no exigimos compensación. Ni pago alguno. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas. Violencia sin sentido. Nuevos gobernantes del infierno. Escuchadme. Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel. Sino que era un dios antiguo. Imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. Hay destinos peores que el hit peores que la muerte era Comencemata. Har